Andrés, haz el tonto ahí Andrés, haz el tonto ¡Venegro! ¡Vamos! ¡Ay, venegro! ¡Dios! Y viene con el labio en el pavo, ¿eh? ¡Vamos! 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 Se mata, no vuelve ¡Ay, mierda, que tiene que tener la bici! ¡Andrés, haz el tonto! ¡Vete, no mierda! Y ahora le tengo que subir ¡Ahora que suba, que suba! ¡Gracias!